Cosas así, ¿sabes? Porque si te das cuenta, hemos hecho bastantes cosillas Y... En herramientas Tal cual hemos estado utilizando las cosas Y ya estaríamos Con esto al 2, ¿ves? Leer compendio de herramientas aumentará la calidad De las herramientas de recolección fabricadas Yo es que quería probarlo, tío Quería probarlo El juego está Si antes estaba entretenido ¿Sabes? Ya está? ¿Sabes? 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 No es así Tengo el Voy a tirar esto. Pues ya te digo, si... Si tuvieras algún tipo de oportunidad de jugarlo con peña... ¡Tírale! ¿Qué significa esa expresión de hacerla re larga? En plan, que te da largas, se diría en España. Vale. 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 ¿Eh? Vale 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 ¿Eh? ¿Qué significa esa expresión de… De hacerla re larga? ¡Lam! ¡Oh libros! Ah, vale sí ! Justamente te voy a decir... Es que te da muchas vueltas, vale, sí. Que, que justamente te lo he dicho cuando... Cuando te salió un anuncio. ¡Voy! 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 ¿Cuál? Eh... ¿Lo puedes camuflar de alguna manera para que no te lo quite o qué? ¡Ah! ¡Voy! 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 vale intentaré hacer algo con ese tema de los anuncios tío porque no me agrada mucho lo que te estaba diciendo es que yo fui de los que se fueron a Kike en su momento yo fui de los que se fueron a Kike en su momento solo que pues lo de siempre si no llega a la suficiente gente pues no te sirve de nada porque donde aquí orgánicamente llegábamos a un público da igual el horario allí en el mejor horario a lo mejor llegaba una persona sabes que ya están siempre por ahí no ahora por el simple hecho de que he vuelto a hacer un directo por la mañana ahora española porque a mí me anda mal Kike ya al principio iba muy bien ahora dan los errores no 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 Oh, look who's tired of- Can't say I'm not surprised. Good luck, kid. Good luck, kid. Good luck, kid. Aquí es. ¿Qué hora es aquí? Aquí son las 10 de la mañana. Ahora mismo. ¿Qué hora es aquí? ¿Qué hora es aquí? Vamos a ver esto. ¿Qué cosa? Son las 10 de la mañana. Ah, vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ganar un poco de dinero a base de la tala. Que es literalmente lo que... De donde más madera vamos a pillar ahora mismo. Si me ves un poco adormilado también es porque estos últimos días... Estaba haciendo horario nocturno aquí en España, ¿vale? Y me estaba destrozando la cabeza. Hoy es el primer día en el que vuelvo al horario que a mí me gusta, que es el de por la mañana. ¿Por qué en Latinoamérica tienen tantos anuncios, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedes. No puedes.